Música Barranquilla tiene la responsabilidad de ser la ciudad anfitriona del Congreso Nacional de Federonjas que se realiza el próximo 30 a 31 de agosto del 2012 en las instalaciones del Hotel Dan Carton con el propósito de analizar las oportunidades y riesgos del sector inmobiliario en Colombia. Y la agenda académica pretende precisamente eso, mostrar al sector inmobiliario nuevas oportunidades de crecimiento trayendo experiencias internacionales importantes y por supuesto revisando el entorno formativo y regulatorio comunitario. Aquí todavía tenemos mucha informalidad en ese sentido. Nosotros como la ONGAS siempre estamos trabajando y como FEDERONJAS por la profesionalización del corredor inmobiliario. Entonces hay que aprender y hay que ponerle el ojo a este sistema que ellos vienen utilizando. Entonces una persona cuando viene de Estados Unidos lo primero que pide es que sea un inmobiliario reconocido. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Barranquilla? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Qué pueden seguir invirtiendo? Esta es una ciudad de la naturaleza que hemos rezagado en los precios y en el valor del suelo y es una de las pocas que todavía tiene suelo para construir. Esta es una ciudad que siempre ha reaccionado atípicamente. Mientras hablaba en Bogotá por ejemplo de la contracción de la demanda, en Barranquilla no sucedía esto y tenemos un crecimiento sostenido desde el año 2007. El encuentro que reúne a los empresarios más destacados de este sector en el país contará con un importante equipo del gobierno nacional como... ¡Suscríbete al canal!